Vuelves a soñar con los ojos abiertos Vuelves a escapar del fogo del infierno Vuelves a sentir la juventud en el cuerpo Dejaste atrás el punto de los muertos Es duro, ya lo ves El mundo del jefe Te toca a ti mover Vuelves a pensar en este mundo idiota Llego en tu interior, se rompe y explota Vuelves a probar el sabor de la derrota El cerebro es agullado y el alma rota Puedes aportar un grado de arena en la lucha del hombre contra sus cadenas Lo has descubierto y ya no más se frena Sal a la calle y te luchas espero Volveremos a ser lo que fuimos ayer Volveremos a ver lo que siempre debió ser Volveremos a ser lo que fuimos ayer Volveremos a sentir El abrazo que siempre debió ser Quiero vermos a ser lo que fuimos a ser